Música Seguimos en Market, Economía y Negocio. El desarrollo es consustancial a la humanidad y a la individualidad. Si usted es un empresario, un emprendedor o lo que sea y quiere progresar, agarre lápiz y papel para escuchar a nuestro mercadólogo, bienvenido Castillo, que ya está aquí. Muchas gracias, muchas gracias Edi, muchas gracias Mundo, gracias por este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante que trata sobre los sistemas de información mercadológico que normalmente se utilizan, prácticamente esto lo utilizan mucho las grandes empresas, pero lo traemos para que las empresas pequeñas puedan utilizar estos sistemas de información mercadológico porque en estos tiempos de la modernidad, el marketing debe tener un sistema de información y sobre todo aquella micro, pequeña y mediana empresa que puedan establecer su sistema de información como ente de toma de decisiones en momentos que puedan ellos tener una eficiente práctica para la toma de decisiones y que sobre todo vaya en función de sus productos y servicios. Este sistema de información tiene dos variables que son interesantes de analizar, que es la variable interna y la variable externa. En la interna están todos los productos y servicios que normalmente venden, en este caso de cómo se están proyectando las ventas, cómo se están proyectando la situación financiera y sobre todo de cómo está compuesto todo esto para poder hacer un sistema de información fiable y que sobre todo tengan estadísticas confiables para la toma de decisiones. ¿Por qué es necesario hacer un sistema de información a nivel interno? Porque esto le establece la forma de cómo deben ser establecidas las estrategias y sobre todo los sistemas de información sobre las ventas y las proyecciones que tienen sobre las ventas de sus productos y servicios al público en general. Los sistemas de información lo que hacen es que te mantienen informado sobre todo lo que está pasando a nivel interno de la empresa y sobre todo de cómo va el crecimiento de la empresa en el sentido de las ventas y los productos y cómo los están consumiendo. Esto es lo que le identifica incluso de cómo deben tener estos sistemas de información en el caso de nivel interno, de cómo los supermercados, por ejemplo, cuando están colectando a nivel de estrategia de distribución, los puntos de venta como los supermercados que manejan un sistema de información fiable porque mantienen informaciones sobre todos los productos y servicios que se venden ahí. En el caso, por ejemplo, de productos que, en el caso de los supermercados, que tienen un sistema establecido tanto a nivel de cámaras, o sea, las cámaras que están puestas en los supermercados también hacen análisis de información sobre el comportamiento de los consumidores en los puntos de venta, o sea, cómo toman el producto, cómo lo cojan, cómo se mueven, qué tan rápido se mueven. Y esto tiene muchos elementos dentro de los sistemas de información de cómo está la música dentro de esa información, cómo está la vista, en el caso, por ejemplo, de las luces, pero sobre todo, qué tipo de productos están consumiendo la gente, qué cantidad, por ejemplo, de azúcar, o poner un producto, quizá de leche, están consumiendo en los puntos de venta, qué tipo de marca, por qué prefieren ese tipo de marca. En este análisis interno, por ejemplo, si hay un producto, que quizá hay empresas que toman un producto a veces para relleno dentro de los canales de distribución, un producto para relleno es que quizá una empresa con un solo producto no tiene la ventaja de que puede diversificarse, porque para competir se le hace más difícil. Entonces, con un producto a veces que toman como relleno, lo ponen en un canal de distribución y a veces ese producto tiene un impacto positivo, ese impacto positivo, lo que ellos dicen acá, por qué este producto ha tenido tanta acogencia por los consumidores. Y ellos buscan en esta parte, esta característica del producto, y esa característica del producto, entonces, la llevan como análisis a la empresa y toman eso como referencia para fortalecer su canal de distribución y sobre todo la diversificación del producto que tiene. Hay un análisis externo, que aquí se menciona mucho, tanto los economistas que entrevistan, y los Edi Mato y El Mundo, que hablan mucho sobre la economía, la parte micro y macroeconómica de la parte externa, de cómo se están manejando las situaciones económicas externas, la situación financiera, la situación, por ejemplo, en este caso, la situación de la pandemia, que ha cambiado prácticamente el comportamiento de todos los consumidores, y por ende, eso lleva a hacer un análisis de inteligencia. En este análisis de inteligencia se está utilizando un sistema que es un sistema muy automatizado, que es el de Big Data, automatizado, porque esto le da referencia real de cómo está el mercado a nivel externo. Hay variables externas que ya ustedes conocen, que no las controlan las empresas a nivel externo, como son los fenómenos naturales y un fenómeno de variables, que no controlan las empresas, pero que sí manejan informaciones con Big Data, pueden tener información incluso hasta del tiempo, de cómo se maneja y cómo puede salir si el tiempo está mal. Esos sistemas de informaciones, y les digo esto porque normalmente las empresas grandes son las que manejan estos tipos de sistemas de información, pero en estos tiempos, y en estos tiempos lo digo porque las redes sociales, en el caso de Integra, Facebook y otras redes, se están llevando los caramelos de las empresas porque están haciendo sistemas de información y están haciendo análisis de informaciones constantes, y ya saben qué quieren los consumidores, dónde lo quieren, cómo lo quieren, incluso hasta en qué momento del día, si tú hablas, o si tú das un clic, o si te das un... o sea, cómo ya ellos saben lo que tú quieres, en el momento que tienes, porque tiene un análisis específico del perfil, que andan buscando los consumidores. Así que las empresas pequeñas deben ponerse las pilas, obtener un sistema de información fiable, para que puedan tomar decisiones eficientes en estos tiempos. Así que para otra entrega de Market TV y Economía, estaremos aquí presentes. Gracias. Gracias, Benvenido Castillo. Se dice que la información es poder, así que usted en este momento sabemos que se siente más poderoso con toda esta información. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aseguró que la exploración minera que realiza la empresa canadiense Barrick Gold es ventajosa para el país en términos económicos, tecnológicos y en la creación de empleos. Argumentó que en un caso inesperado como la pandemia del COVID, el aporte de la minera, y en concreto de la Barrick, en lo que se refiere a pago de impuestos, regalías y dividendos de beneficios, siendo el Estado también propietario, ha sido importante para la estabilidad fiscal del país. Afirmó que hasta el momento la gestión en general de la Barrick Gold respecto al medio ambiente ha sido controlada y responsable. En otro orden, el ministro Almonte aseveró que el reto principal que tiene el sector eléctrico del país es corregir los gastos que realizan las EDES, EDE Este, EDE Sur y EDE Norte, en las cuales se han detectado irresponsabilidades en la compra e instalación de segmentos de redes y medidores de mala calidad. Dice un refrán que una cosa es con guitarra y otra con violín. Me extraña que el PRM antes acusaba al PLD de que la firma de la Barrick Gold había sido una estafa y ahora es maravillosa. Cementeras reducirán las emisiones de carbono en un 33% para el 2030. Veamos una historia de nuestro compañero Edwin de la Cruz. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo lanzó el Proceso Nacional de Planificación coordinada y articulada entre los diferentes actores de la sociedad dominicana. El Proceso Nacional de Planificación para el Cambio es una respuesta a los retos de la República Dominicana ante la crisis mundial como resultado de la pandemia del COVID-19 que ha puesto en evidencia problemas estructurales no resueltos como las desigualdades entre los países y las amenazas del cambio climático. El proceso busca lograr una planificación participativa inclusiva y coordinada entre los diferentes niveles del Estado a través de la formulación, gestión, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, incidiendo en la debida coherencia entre políticas, planes, programas y acciones. En los lineamientos estratégicos del Plan Nacional Plurianual del sector público que fueron presentados en el Consejo de Ministros en septiembre del año que discurre se incluyeron las políticas priorizadas e intervenciones en 33 sectores, políticas transversales en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Agenda del Gobierno del Cambio, así como los focos de aceleración para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio. La Contraloría General de la República y la Universidad Autónoma de Santo Domingo anunciaron el inicio de un programa de control interno, una especialización. Veamos a nuestro compañero Edwin de la Cruz. La Contraloría General de la República anunció un programa de especialización en control interno en coordinación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El Contralor General Luis Rafael Delgado Sánchez explicó que se generarán los insumos técnicos y profesionales que abonarán el sendero para institucionalizar el Sistema Nacional de Control Interno. Esta especialidad académica tiene como objetivo inicial el proceso de formación de los recursos humanos de la institución y del país en la novedosa área de gestión de control interno de los recaudos estatales, así como generar los insumos técnicos y profesionales que abonarán el sendero para institucionalizar el Sistema Nacional de Control Interno. En representación de la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo estuvo presente Alexis Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Nosotros creemos que los desafíos que se tienen en el área de control interno en el país se han exponenciado producto del paso del COVID-19 por la sociedad dominicana y en consecuencia esos desafíos implican una Contraloría General de la República más fuerte, más sólida, que responda a las expectativas de la ciudadanía. La información se ofreció durante una actividad conjunta realizada en el Centro Cultural de Telecomunicaciones de Indotel, en la ciudad colonial, con el objetivo de iniciar el proceso de formación de los recursos humanos de la institución y del país en la novedosa área de gestión de control interno de los recaudos estatales. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. El que dice que no le gusta viajar, de verdad que no sabe lo que son los viajes. A mí sí me gusta, igual que Edmundo. Vámonos de viaje a las internacionales con Indiana Ortega. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico baja sus previsiones sobre la economía colombiana para el 2020 hasta un descenso de un 8.3% de su Producto Interno Bruto. En sus anteriores proyecciones, del pasado junio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico había calculado que la economía caería este año entre un 6.1% y un 7.9%, una horquilla que variaba en función del impacto de la pandemia de coronavirus en el país y situó en el 2.8% el aumento en el 2021. Y la actividad del sector manufacturero de China se ha incrementado significativamente en noviembre cuando el índice de gestores de compras se ha situado en 54.9% frente a los 53.6% el mes anterior, lo que supone la mejor lectura del dato desde noviembre de 2010. Desde este modo, las condiciones del sector manufacturero de China han encadenado siete meses consecutivos al alza, consolidando la recuperación de la actividad tras el impacto de la pandemia del COVID-19 en los primeros meses del año. La tasa de desempleo de Colombia se sitúa en el 14.7% en el pasado mes de octubre, una caída del 1.0% con respecto a septiembre y la más baja desde que comenzó la pandemia del coronavirus, que se ha elevado a niveles récord. El sector de la administración pública y la defensa, educación y atención de salud humana fue el que tuvo la mayor reducción en la población ocupada, con 254.000 personas, mientras que el de suministro de electricidad, gas, agua y gestión de derechos o desechos tuvo un aumento de 66.000 personas ocupadas. Los precios en España cayeron 0.8% en el mes de noviembre en tasa interanual, el mismo descenso que registró en el mes de octubre, según el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística. En abril, el indicador de precios al consumidor registró un menos 0.7% en tasa anual, que bajó al menos 0.9% en mayo. En junio, la caída se moderó en 0.3% para pasar al 0.6% en julio, al 0.5% en agosto y al 0.4% en septiembre. Market Economía y Negocios, Indiana Ortega.